Todos por igual, valientes Caminando hasta que yo lo mande Mierda el alto un poco 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Se me ha chuchado mucho! ¡Se me ha chuchado usted ahora! ¡Así de tranquilo usted! ¡Gracias! 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 ¡Así de tranquilo! ¡Así! ¡Gracias! 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 Música Bueno, bueno, una chucheta, una chucha, una chucha, padre, pararse, 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 vamos. Gracias.